Puede que en algunos casos necesites gestionar estas suscripciones a través del POS, del punto de venta. ¿Se puede hacer? ¿Cómo funciona en ese caso el proceso? Entonces, sí se puede. Sí que puedes generar esas cobranzas a través del punto de venta. Esto es útil porque muchas veces necesitas que de tu punto de venta fácilmente el cliente te pague. El punto de venta tiene la ventaja de que tiene integrado el POS, tiene integrado medios de pago, todo el manejo de caja. Y quizás estás en un local comercial donde sí que tienes un punto de venta. Entonces, necesitas que las suscripciones, los clientes que vienen a renovar a pagar sus suscripciones, lo hagan fácilmente en ese punto de venta, en ese counter de atención. Entonces, puede ser útil. Hemos visto estos casos de uso en donde se necesita gestionar suscripciones a través del punto de venta. Vamos a ingresar a este punto de venta. Aquí tú puedes ver que dice cantidad facturada cero. ¿Por qué? Porque en el caso de las suscripciones, esta cantidad se va a gestionar de acuerdo a la fecha de emisión de la factura y si se ha emitido la factura o no que corresponde para esa renovación. Lo cual tiene lógica, ¿no? Porque, claro, la cantidad facturada para el mes anterior ya le facturé y ya le cobré. Pero para este nuevo mes, mientras no le facture y no le cobré, todavía no me debería mostrar como facturado, me debería mostrar en cero. Entonces, ven como automáticamente Odus detecta eso y me lo pone en cero, aun cuando ya tengo una factura. Y esto es muy útil e interesante. Ya. Ahora vayamos a nuestro punto de venta. Aquí le voy a poner 25. Ya. Voy al punto de venta. E iniciemos nuestra sesión. Efectivo de apertura. Da lo mismo. Y aquí tenemos nuestro pedido de venta de suscripción. Qué hermoso. Qué hermoso, señores. ¿Qué significa esto? Que aquellas suscripciones que hayas vendido o que necesiten renovarse, vas a poder cobrarla desde tu punto de venta. Qué lindo. Ya tenemos flujos de estos implementados en varios clientes. Así que, para que te ayudemos en todo este proceso y hagas bien las cosas desde el inicio, nuestros datos comerciales están aquí al pie del video. Vamos a aplicar la orden en este caso. Vamos a añadir todos los productos, digamos. Entonces, aquí hay algo que quiero que te des cuenta que es muy, muy importante. El tema de las cantidades no es un tema menor. Es un tema que te va a ayudar. ¿Por qué? Fíjate. A veces tú incluyes en una venta distintos productos, no solo los de suscripción. Después llega el cliente y te dice, quiero pagar esta suscripción, pero resulta que alguno de esos productos no se los habías cobrado antes. ¿No? Sobre todo los que no son recurrentes y se los ibas a cobrar después. Entonces, qué sé yo. O en ese momento, el vendedor cerró la venta y la suscripción y se está acercando a caja a pagar el cliente. Ponte un ejemplo. Entonces, tú necesitas poder identificar qué cosas ya tiene pagadas y qué cosas no tiene pagadas. Entonces, aun cuando te jales toda la orden, Odoo aquí te va a mostrar en cantidad cero aquello que ya está facturado. Y esto es clave. Clave. Porque así sabes que esto no se lo tienes que cobrar. Bueno, ahorita es gratis, pero si tuviera algún valor, sabes que si tiene cero, es que ya se le cobró eso. Entonces, lo quitas de tu orden y ya está. Pero, ¿y por qué lo añade Odoo y no lo quita? Lo añade porque quizás quieres venderle otro. Bueno, quítaselo. Lo quitamos. Y simplemente le vamos a cobrar aquello que queremos cobrarle. Entonces, vamos a registrar pago. Cómo nos pagas, digamos que con una cuenta o con este medio de pago mejor, con Newbies. Y validamos. Extraordinario, señores. Excelente. ¿Qué acaba de ocurrir? Que acabamos de cobrar la renovación de una membresía a través del punto de venta. Erramos. Erramos. Y con eso, señores, termino la presentación del día de hoy. Suscríbanse al canal. Recuerden, y si tienen internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!